muy buenas tardes comunidad de andy stop loss como anda nuevamente un domingo de bonos criptos y galpones y fíjense que ahora puse criptos en el segundo puesto porque porque las criptos esta semana estuvieron muy importantes realmente bitcoin volando ahora bus nos va a decir yo no entiendo mucho de eso pero bus la tiene atada así que acá andamos con el gran mago de los galpones todo el mundo lo quiere por los galpones y los bonos no dicho sea de paso pero la tiene muy clara con criptos hoy nos trajo una sorpresa de criptos para el final así que tienen que quedarse a ver todo el vídeo muchachos es más egus no lo pongas al final ponelo en cualquier orden así la gente no se va al final directo porque si no hacen la gran me voy al final no 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 van a saber cuando está la sorpresa de criptos que les trae bus así que cómo andas bus querido bien andy vos una alegría estar acá como todos los domingos ya ya es un es como no sé llega domingo sí vamos a pasear no no nos quedamos viendo bonos galpones y criptos olvidate el calor terrible acá monos hay la verdad está está bravo muy bravo y bueno de hecho hasta me invitaron a pescar y y acá estoy pero bueno me iba a venir bien para broncearme un poco porque estoy muy blanco bueno escuchame la próxima te llevas la compu la notebook y con el celular conectas con 4g y vamos en vivo ahí desde el barco no estaría mal no es mala no no igual desde la orilla en general regrano en laguna este bueno no estaría nada mal habría que pero no es mala esa no es mala esa el fondo que tengo yo si fuera de verdad olvidate ojalá quien pudiera y yo tampoco estoy en esa lujosa oficina estoy en el living de mi casa así que bueno para para futuro mirá que no es una mala idea de repente hacer una transmisión en vivo desde la playa o no sé habría que ver no en algún momento no voy de vacaciones bus y en ese momento que haremos no hacemos o hacemos en vivo donde estemos no sé qué sé yo hay que ver y vamos a ver yo contá conmigo este si hay que hacerlo habrá que hacer lo que va a ser y ahora se vienen las fiestas así que bueno falta poco para las fiestas y para las vacaciones se acaba el año parece mentira la verdad que sí pasó muy rápido sí no terrible y acá todo lo que es esta comunidad la mía y la de clave bursátil y vos arrancamos allá por este abril marzo abril más o menos este año y parecía que bueno iban a ser dos meses nada más como mucho no llevamos como ocho nueve y acá estamos y seguimos y bueno ya no nos vamos más por más que volvamos a la normalidad me parece que esto ya vino para quedarse vino para quedarse sí y bueno próximamente sí y no porque la integración financiera bueno que logramos con clave es muy bueno mucha gente entró al mercado por nosotros así que bueno está una responsabilidad no porque en parte lo estamos ayudando a ellos para crecer y hacer crecer sus ahorros y cuidar su capital no si el otro día hablábamos con fede san que y decíamos che nosotros estamos cambiando la realidad de un montón de gente y por qué no del país decía porque mucha gente que va a empezar a invertir que le cambia la cabeza o sea ya no es ahorrar o el dólar o el plazo fijo de repente es invertir entonces invertir abre todo un nuevo un nuevo juego para las empresas que quieren bueno de hecho ahora el gobierno lanzó un plan para que más empresas abran se abran el mercado de capitales quien te dice que eso no haga crecer el mercado y habiendo más sed de invertir en el mercado bueno tal vez nos cambie la realidad cuidado eh hasta del país y en una de esas eh mi canal clave bursátil y el tuyo que próximamente se va a estar este inaugurando también inaugurando seamos este columnas vertebrales en ese cambio entonces bueno quién te dice gran responsabilidad tenemos gran responsabilidad bueno bus y qué nos trajiste hoy cómo anduvieron los bonos cómo anduvieron los galpones las criptos y los bonos para arrancar los bonos en dólares bueno bajaron bastante esta semana no no fue una buena semana para los bonos en dólares principalmente el que más sufrió fue el al 29 que era también el que más había subido así que los voy a les voy a compartir la pantalla y cuál será vamos a arrancar por esta por qué por qué bajaron que que sucedió y yo creo que la verdad este no quiero hacer este traer malas noticias pero por lo que lo que yo veo al menos mi mirada es que se aprovechó la dolarización barata o sea el dólar me llegó a tocar los 140 141 que eso lo vamos a poder ver ahora vamos vamos a verlo acá mejor el al 29 y el al 30 y tenían una tier de 16 17 por ciento sí ahora volvemos a eso pero bueno fíjense el dólar me implícito de los bonos ya están 148 147 en las de como les dijo hace no mucho estaba 140 141 y bueno mucha gente se vio tentada a dolarizar así que bueno me parece que en parte es por eso hay mucha hay mucha demanda de dólares todavía mucho plazo fijero que esto yo ya lo dije que se está todavía pasándose a aprovecha el dólar me para dolarizar ahora que lo conoció generalmente los primeros cuando uno ingresa al mercado ingresa uy che puedo hacer tasa más alta que la de un plazo fijo puedo comprar dólares más barato que en el banco ahora no es tan así pero el dólar acá es libre y es mucho más barato que el blue no por ejemplo entonces la gente es en medio como que llega de la mano para tratar de dolarizar y estuvo aprovechando el dólar barato para o a mí entender barato eso es discutible de hecho lo estaba porque si ahora está 148 más o menos el promedio y estábamos hablando de 140 141 aprovechó para vender los bonos y hacerse de billete que me parece que no está mal no la la demanda va a ser cada vez más alta a medida que los plazos fijos dejen de renovarse sigue bajando ese stock que creo que eso lo ven con matías batista en la columna que hace él para clave así que mucho no voy a ahondar pero yo tengo una mirada similar no estoy seguro si él habló del tema pero tengo entendido que sí porque yo no lo vi me lo han comentado pero esto es real y y bueno eso en parte explica la baja de los bonos lo que no significa que sigan atractivos no ahora la tasa badlar que es la de los plazos fijos estuvo aumentando o no estuvo aumentando pero yo creo que todavía no no es suficiente porque las expectativas inflacionarias son mucho más altas que que el aumento de la tasa todavía estamos lejos de eso pero bueno ahora vamos a ir a ver los bonos en peso aún así me parece que que por ejemplo en el al 29 rindiendo un 16 con más 76 por ciento igual que el al 30 tenemos el al 38 que también está rindiendo bastante lindo no tanto como es todo estos dos me parece que son oportunidad y un tema que que hablaba con los alumnos el otro día del curso de bonos he dicho sea de paso lo vamos a tocar ahora sobre este bueno en particular que la mayoría dice está caro el al 29 y es tan caro el gd 29 si lo comparamos con los otros bonos porque por ratio y paridad que algo habían preguntado yo considero que para mí hacer arbitraje por paridad o por ratio es como muy pronto todavía porque los bonos son muy nuevitos tiene muy poco historial como para ir comparándolo uno con otro para mí el arbitraje más común que se está haciendo que alguien había preguntado en el chat que quería saber más del tema les hago un mini resumen me parece que lo más común es hacer por lo por plazo de liquidación vamos a ver que a veces hay diferencia entre 48 horas y contado inmediato o por dólar me ir pasándose al que tenga un dólar más barato pero lo que yo voy es que creo que quizá el al 29 no es tan no no es que estaba tan caro antes de hecho bueno al parecer sí porque por algo bajó bastante pero lo que a lo que yo me interesa que vean que a diferencia de los demás los 2 29 el gd también que es su primo hermano ley nueva york es el flujo de fondo fíjense esto que interesante acá en la columna 8 no espero que lo lleguen a ver bien se ve perfecto empieza a devolver a amortizar que es la devolución del capital que esto algo ya vieron con andy esos son los famosos cuatro años libres de no pagar nada de estos en realidad paga sí pero muy poquito interés claro este lo que sí fíjense que acá ya empieza a devolver capital no es que paga cupón claro capital en cuotas del 10% en el 9 de enero del 2025 o sea ya el 7 de julio del 2025 ya nos devolvió el 20% y empieza a devolver en cuotas del 10% del capital hasta semestralmente hasta el final cosa que quizás los otros bonos les voy a mostrar por ejemplo el al 30 que no tienen un flujo tan seductor no más allá de que bueno lo que lo hace interesante al al 30 es su liquidez que es bastante más alta que la de los demás pero bueno fíjense el flujo empieza devolviendo el 8 aunque en el 2024 acá ya nos devuelve el 4 pero no es un 10 es un 8 y ni hablar de los otros bonos que son bastante más largos no claro o sea que si aguantamos hasta el 2021 por ejemplo vamos a ver este y después seguimos con los bonos en pesos tenemos bonos en euros también pero bueno la liquidez que tienen la verdad es que es muy floja no de hecho es muy difícil operarlos fíjense estos pagan 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 un interés quizás un poquito más alto pero miren recién empieza a amortizar en el 2029 el 3, perdón 2028 un 3,57 el flujo no es tan tentador como el otro así que me parece que el al 29 se justifica que valga lo que valga y que esté en esa zona de la curva después bueno vamos a ver algo de los bonos ley nueva york ley extranjera en dólares es que obviamente por una cuestión de de seguridad no jurídica la seguridad jurídica que ofrecen los leyes extranjeras rinden un poquito menos que los ley local vamos a ver si es justificada o no porque se le ha dado el mismo trato salvo por el tema de los intereses corridos en el canje el resto es todo igual no el trato que se le ha dado en el canje anterior a los ley local y a los ley extranjera fue exactamente igual y tengo entendido que el que había pagado ley nueva york podemos decir que fue más beneficioso en parte el ley local porque les daban les dieron la oportunidad de canjearlo por bonos en pesos también cosa que a las ley extranjera no no fue así pero bueno fíjense 14,34 aún así son rendimientos que si para vean para que veamos la curva lo podemos comparar con países dimitrofes nuestro vamos a ver el de paraguay como para que se dé una idea el rendimiento de los bonos paraguayos fíjense 1,87 por ciento 2,89 los más largos 4,15 o sea un bono al 2048 de paraguay un 4,15 4,24 3,37 o sea son rendimientos que no bueno ni hablar de esto 2,17 al 2026 fíjense recuerden lo que rendía lo nuestro y lo que está rindiendo o sea este la verdad que que si nos comparamos con con paraguay o con vamos a ver otro más y seguimos ahí se nota la diferencia con los países de la región nosotros es abrumadora no uno dice estamos mal pero estamos tan mal chile fíjense un bono largo de chile mira esto andy al 2047 una tir del 2,87 o sea bueno nuestro país como siempre da generosas ganancias no que chile 15 por ciento más de tir claro así que bueno me parece que los bonos en dólares de mediano plazo y largo tendrían que funcionar tendrían que andar este para los que van más de corto plazo yo creo que quizá sigan corrigiendo un poquito más así que aprovecharía para para posicionar una moneda dura o si no entrar al bono porque no especulando con algún rebote en la curva al que vimos recién y en el peor de los casos si vemos que se pone negra la cosa automáticamente podemos hacernos de dólar billete eso es lo bueno que tienen los bonos en dólares no claro que automáticamente podemos hacernos del billete siempre y cuando respetemos este parking de tres días y quedarnos dolarizados así que bueno vamos a ver los buenos ser que te parece andy porque los buenos ser con una inflación tan galopante me parece que también hay oportunidades de cubrirnos y de hacer crecer el capital en parte no dependiendo el riesgo de que cada uno quiere tomar claro o sea los bonos cortos tc 21 tenemos también un rendimiento interesante por encima de la inflación no se olviden estos son rendimientos positivos y estos son bonos que que vencen este tc 21 vence el año que viene no me recuerdo exactamente en qué fecha así que lo vamos a chusmear 22 de julio del año que viene se está rindiendo un 5,22 por ciento más inflación nada mal si ahora la paridad hasta el 100 por ciento no es un inversor conservador es una alternativa interesante que lo bueno ser esta semana no no sufrieron grandes modificaciones no la verdad es que estuvieron bastante planchados este salvo algunos que han alternado alzas y bajas pero bueno generalmente no no hubo un desplome al nivel de los bonos en dólares después bueno los que buscan alguna ganancia de capital un poquito más arriesgada se pueden pasar a un tx 28 un dcp o tienen rendimientos más altos pero en el caso que ahora les vamos a mostrar la otra planilla se ve distinto che bus antes de pasar acá a a los otros bonos el el para cerrar no el al 29 entonces en realidad como el gobierno el arreglo del canje que hizo fue che durante cuatro años no quiero pagar nada de capital para tener digamos este holgada la situación financiera si yo aguanto los primeros cuatro años sin cobrar nada o muy bajo en realidad lo que paga el al 29 es el mejor si yo quiero empezar a tener un cash flow grande digamos no si no lo quiero usar para ni para finish ni para hacer dolar mep ni nada de eso si yo lo quiero para cash flow el al 29 es el que me conviene comprar y no sé si para cash flow lo que sí nos va a estar devolviendo es capital muy rápidamente y la verdad que como la paridad es baja claro está duplicando claro porque o sea nos va a pagar mucha plata igual yo creo que para ese momento argentina ya va a estar más o menos estabilizada y yo creo que la ganancia de capital que hubieses tenido estos años es más que importante no creo que los bonos sigan valiendo lo mismo de acá cuatro o cinco años no sé pero lo que te paga de capital te lo paga a base de las de los nominales que vos tengas o sea si vos ahora acumulás un montón de nominales a precio de oferta porque está el 40 por ciento de la paridad cuando empiece cuando empiece a pagar más allá del que vos no valga lo que valga vos vas a tener x nominales o sea te va a dar x dólares no obvio sí recontra atractivo justamente lo que hacen arbitraje los arbitrajistas de bonos claro que ven como más y más uso juntan nominales claro esperando ese momento y aparte bueno cuando baja también amortiguó bastante las pérdidas pero cuando suban los bonos acumulas tu montón en algún momento van a subir el momento de compra a priori es más este que hace dos tres años cuando las paridades estaban sobre la par si se quiere arriba de 100 ahora tenemos paridad del 40 y nadie quiere comprar son los misterios del mercado de loco no porque ahora aparte antes había riesgo del default ahora ya no pero bueno lo que pasa es que claro te tenés que aguantar cuatro años con la plata parada para para cobrar tampoco no es chiste eso lo bueno es que es en dólares así que dentro de todo no corres el riesgo quizá con otros bonos de que la capitalización sea en moneda local pero bueno hablando de moneda local hay bonos en pesos que ese problema no lo tenemos que son los bonos ser porque los bonos ser se van capitalizando con la inflación a priori entonces como que de ese lado estamos cubiertos también y de esto es a lo que lo que quería hablar fíjense que acá la curva es distinta cambia eso tiene que ver cómo está calculada que ya lo vamos a ver en algún en algún algún domingo con con andy vamos a ver cuál este queremos empezar a tocar algunos temas distintos en profundidad y no tanto análisis de la conjuntura del momento pero bueno fíjense tc 25p es un bono poco líquido pero también está un rendimiento más que interesante no 8,80 8,80 por ciento anual más ser el tx 28 también rendimiento arriba de 9 entonces estos rendimientos positivos por encima de la inflación bueno el dipo es muy poco líquido igual que que el papo el cuap y el par también son líquidos del papo yo este lo quise comprar y tengo que comprarlo por mesa y no me dieron encima todo un tema al cuap fíjense 10 por ciento más ser o sea para llegar acá a la curva objetivo tenemos unos upside interesantes no fíjense acá que lo venimos viendo qué manera tengo yo de fijarme porque a ver hay gente que me pregunta yo te tiro la pregunta porque no lo tengo tan claro no entonces para seguir aprendiendo juntos cómo me doy cuenta acá más allá del rendimiento de la tir que tengan y demás cuál me paga más de cash flow que otro porque muchos de los que quieren tener bonos lo quieren para el cash flow ahora yo la tir no me dice si me pagas un buen cash flow no es re inversión claro por eso o sea no eso no me dice nada en realidad que cómo sé qué bono que tengo que meterme uno por uno y ver las cuotas que van pagando y eso el prospecto de emisión embolsar lo tenés pero por ejemplo el dice pes el que paga el cupón más alto que te paga un 5,83 anual más inflación después la mayoría anda en uno los tx por ejemplo todos pagan un cupón muy chico claro 1,5 por eso 1 por ciento 2 acá en esta pantalla tengo alguna manera de verlo eso o tengo que meterme adentro del bono y leer uno por uno no no acá el cash flow la página de bonistas no 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 los muchachos no lo hicieron para eso eso lo podés ver en mercapabaco a ver en mercapabaco lo tenemos sí como no cuál quieres ver no así en general digo cuál es el que más cash flow paga pongo que me tire así un cuadrito y me los ordene por cash flow ponele no sé se me ocurre estoy pidiendo mucho claro bueno eso el tema es el siguiente con los buenos seres complicado porque siempre nos va a dar un cash flow que que incluya la inflación hasta el día de hoy pero mañana el ser se ajusta diariamente el índice el coeficiente de estabilización de referencia entonces el cash flow es siempre más alto que el que nosotros vimos si nosotros mañana entramos de nuevo vamos a ver un cash flow distinto y más alto porque se va ajustando por inflación claro estamos entonces el cash flow que por ahí nosotros veamos en un bono ser x el que sea vamos a ver cualquiera no sé dice p que creo que lo tengo en favorito sí miren el único favorito el dica el dica en pesos que bueno también hijo de la reestructuración anterior del 2005 pero no sé por qué no me está dejando entrar dice p este vamos a ver que quizá a veces los cupones parecen con cierto sabor a poco por una obvia razón incluyen solo la inflación hasta el día de más creo que ni siquiera la de hoy este no sé que con qué tanta avidez lo bueno fíjense noviembre del 2020 hasta la cotización no sé hasta hasta dónde la irán automáticamente actualizando en la página de marca pavaco no lo sé pero bueno fíjense el interés por cada 100 nominales 100 nominales vale 1860 pesos o sea fíjense el interés 62,25 o sea cada 1800 que vos ponés te dan 62 al día claro a priori y dos veces al año pero bueno qué pasa con esto esto no sólo se va actualizando el interés y el cupón que si quieren en algún webinar lo hacemos explicamos cómo se evalúan los bonos porque es mucho más difícil que cualquier otro bono porque tienen su propia este su propia ciencia a medida que la inflación va aumentando todos los días todos los meses eso hace que el valor nominal del bono el valor técnico aumente y también el cupón ya que el cupón es sobre ese valor entonces tanto el cupón como el capital que nos va a devolver al final va aumentando de acuerdo a la inflación no es el bono ideal para cash flow es el bono ideal para capitalizarse fíjense que igual este nos empieza a amortizar capital en el 2024 igual que el dica es una fotocopia del dica pero en pesos ajustaba por ser hay mucho que son nuevos en el mercado como hablábamos recién con andy que que se están recién animando a invertir y al dica no lo han conocido pero bueno era este era un bono insignia de nuestro mercado igual que el hay 24 que fueron bueno el hay 24 no pero el dica es hijo de la reestructuración anterior del 2005 y entre esos bonos está el dcp fíjense que la única diferencia es el dica este es el dcp que tiene la p de pesos que ajusta por ser y el cash flow es muy similar así que bueno pero bueno esto si nosotros lo vemos en una semana el cash flow que el domingo que viene andy hace me acordar que lo vemos vamos a ver que el cash flow el interés y la amortización es distinto porque va a tener acumulada la inflación de esta semana de la que sigue no a menos que bueno las cosas cambien y en un país normal sin inflación se vería similar pero bueno me parece que que los bonos estos son para capitalizarse más que nada no y el cupón es alto es bastante más alto que el de los demás vamos a comparar otro bono ser por ejemplo el teque es 28 que es el otro que les mostré que a mí me gusta fíjense tiene un cupón de 2,25 este bastante menor que el otro no la tir está buena también la paridad es baja pero vamos a simular la inversión y fíjense el interés 1,67 1,12 claro este es baja pero bueno recontra baja es bastante baja pero bueno en fin es lo que tenemos no es lo que hay pero bueno vamos a ver algo de bonos badlar dale bonos tasa fija tenemos también para mí con los badlar está la oportunidad argentina subsoberanos tasa flotante no es la oportunidad no sino hay que diversificar más para los que buscan cash flow pbi y pba 25 son los que están de moda los que están de moda el cash flow es interesante pero justamente para cash flow no porque la capitalización si nosotros vamos a finis y esperamos a que nos devuelvan los 100 del valor nominal van a estar bastante devaluados tanto en el 2022 y más en el 2025 pero bueno el flujo es distinto y es más atractivo claro es un bono como para cash flow como para decir che yo voy reinvirtiendo la renta fíjense lo que es esta tir aún así este bueno pero esta lo ajustan por inflación claro no ajustan por inflación ni el capital ni ni la renta claro y lo único que junta acá es la tasa badlar o sea el capital no ajusta por badlar tampoco así que el valor nominal lamentablemente va a seguir igual eso no es muy muy atractivo porque el capital es el que nos descapitaliza dicho sea este la la repetición del concepto pero bueno lo que me interesa es que que se les quede ¿no? y no que diga mucho este usa siempre las mismas palabras pero bueno fíjense el interés el interés es bastante alto porque cobramos 8 pesos 9 pesos sobre el valor del bono de hoy que es 70 con 98 ¿no? estamos cobrando más del 10% de renta de lo que vale el bono pero bueno son es distinto dependiendo del tipo de cartera que tenga cada uno yo tengo todo yo tengo bonos seri tengo bonos badlar tengo una cartera digamos diversificada per se bastante no solo en bonos sino en todo tipo de activos de todo tipo de realmente de todo desde commodity hasta criptomoneda hay bonos en peso o sea que imagínense SDRs ADRs empresas locales de afuera pero bueno es un bono que para cashflow puede servirles a ustedes que les gustan las acciones que por algo están siguen tanto el canal de Andy un bono de esto donde nos va brindando este cashflow tan alto podemos reinvertir esa renta en SDRs que no sería una mala idea no aparte cuando se está pagando este por ejemplo el PBA 25 lo que está pagando ¿en cuántos pagos yo recupero todo el capital que puse? una TIR de 60% anual en un año y medio ya recuperaste todo y sí y quizá antes también ¿no? porque si la tasa BADLAR se sigue acomodando o sea la siguen subiendo yo creo que a medida que los problemas vamos a verlo acá en bonistas.com yo creo que a medida que los problemas de tipo de cambio sigan aumentando y la inflación siga galopante por más que este gobierno no sea muy partidario de la tasa de la tasa alta la va a seguir retocando y eso bueno por otro lado repito que creo que ya algo les dije suba de tasa para los que invierten en cupones PBI que ajustan o sea los cupones que ajustan por el crecimiento del PBI los TBPP TBPA a medida que la tasa vaya en alza más difícil va a ser que tengamos un rebote en la economía real y que crezca el PBI el año que viene que va a ser un rebote porque no va a ser un crecimiento genuino va a ser un rebote después de toda esta baja de este año como vemos en las secciones que se desploman y está subiendo y no está rebotando porque la tendencia sigue siendo bajista después de una caída tan abrupta pero bueno dicho esto que tengan cuidado con esos cupones porque es más difícil que tengamos un rebote alto para que estos cupones el PBI paguen cuanto más alta sea la tasa recordemos que a Macri se le terminó de morir la economía cuando decidió subir la tasa pero yo creo que el gobierno va a ir retocándola a medida que la inflación se le siga disparando y el tipo de cambio los paralelos también así que estos bonos van a aumentar incluso la tasa que deberían pagarnos vamos a ver hasta dónde así que me parece que son alternativas de inversión para tener en cartera bueno de hecho yo a raíz de que estamos haciendo esta columna con vos de los domingos y que me estoy interiorizando más digamos con lo que es bonos y todo eso me estuve armando una carterita de bonos en pesos donde tengo PBI 22 PBA 25 DCP y PR13 y que más tengo no sé creo que tenía alguno más y PR15 PR15 DCP y los dos PBA y bueno es una linda un lindo cash flow me entra de un lado del otro del otro del otro o sea siempre uno me está entonces eso que entra con eso vuelvo a comprar acciones y se hace como una especie de bola de nieve más que interesante más que interesante bueno el PR13 que me lo morfé mira es el único bono ser que digamos que en realidad no es que tiene una que no es que paga una tasa muy alta sino que lo que devuelve es el capital está amortizando porque el PR13 si ustedes ven el prospecto es muy interesante es un bono que hasta el 2014 no pagó absolutamente nada no pagó ni renta ni ningún tipo de amortización sino que se fue acumulando todos esos cupones que debería haber pagado más la inflación se fueron acumulando en el valor técnico del bono en el valor que ahora nos está devolviendo a los tenedores del PR13 por eso todos los meses vemos que el PR13 paga una renta y ese cash flow vas a ver que es distinto Andy porque también se va ajustando por inflación el remanente de capital que no te devolvió es interesante no paga tanto realmente pero que no paga tanto realmente pero es interesante tenerlo en cartela porque paga mensual es el único que paga mensual me parece es el único que paga mensual pero claro está devolviendo el capital el PR13 que a ver si acá no acá está PR13 debe estar rindiendo a ver acá está 5% más ser es bueno no está mal no nada mal el Bocón 2022 yo me acuerdo siempre por el por el nombre por el Bocón el Bocón también es un bono de la reestructuración del 2005 muy interesante y acá muy bueno porque bueno justamente paga bueno acá veo que está todo como muy pensativo en la PC así que bueno tema bonos eso me habían preguntado por los bonos a tasa fija bueno este es el gráfico del PR13 a ver vamos a tratar de volver a entrar no puedo acceder no he podido acceder es que se ve que que no no pagué estoy estoy en moroso pero bueno vamos a hablar un poquito de las tasas fijas que tanto me han preguntado yo dije que no me gustaban los bonos tasa fija lo dije hace creo que lo dije el archivo el domingo pasado y por privado me comentaron que no sé quién no sé quién es un muchacho de la comunidad que se ve que tiene clientes y bueno me decía que el TO21 a él a sus clientes los hacía que lo recomendaban comprarlo contra caución ¿no? tomaban caución y comparaban TO21 que no está mal ¿no? porque es un negocio fíjense que el TO21 tiene una tira de casi el 60 ¿no? el TO23 61 y este también tiene paridades muy bajas pero en un contexto como el que yo veo que se viene donde yo creo que la inflación va a seguir aumentando ya dio bastante alta este mes y creo que va a seguir dando alta los meses que siguen y de hecho hasta el mismo Marcos Lavagna lo dijo o sea no es que lo dijo Gustavo Luciani un domingo a la tarde en un video con Andy sino que lo dijo el titular del INDEC es más importante lo que decimos nosotros que lo que dice este muchacho claro pero bueno el tema es que con una inflación galopante suba de tasa de interés y tipo de cambio que para mí en cualquier momento va a tener otro rally no me gusta decir corrida pero rally me parece que es una palabra que suena más linda porque hablamos del rally de las acciones aparte los bonos en algún momento se le van a acabar me parece que más allá de enero se le va a acabar el fuego y lo ideal sería que corten antes y que se guarden algo de stock para más adelante no creo que se quemen todos los bonos de acá a enero pero bueno en ese caso el tipo de cambio también va a subir así que los bonos tasa fija es como que estás muy expuesto más allá de que se puede armar algo interesante en el corto plazo como la que comentó este muchacho de la caución comprando alguno de estos bonos el más corto para un inversor digamos no tan sofisticado o sea más un ahorrista que pone la plata y busca una tasa un flujo de fondo y los bonos tasa fija son complicados en un contexto como este donde el peso cada vez vale menos la cobertura que nos brindan estos bonos no es muy buena lo que no significa que después de una corrida o de una fuerte disparada de la inflación estos bonos hayan quedado muy baratos porque nadie los quiere en un contexto como ese y ya sea negocio volverse a pasar pero me parece que no es el momento así que bueno dicho esto tema OEN ya están las nuevas OEN de Cresut en el mercado y de Ilsa muy poco volumen B siempre preguntan por las OEN algo vamos a armar de OEN también teniendo en cuenta empresas de afuera el tema de las OEN ya lo saben es el tema de primero que hay que conocer bien la empresa porque lo más probable es que uno termine yendo a finish porque la liquidez en el mercado secundario es muy chica y aparte bueno el riesgo impresa nosotros tenemos que conocer bien donde estamos invirtiendo porque si la empresa tiene algún problema financiero a nosotros eso nos va a pegar directamente más allá de que bueno Cresut e Ilsa mostraron muy buena voluntad pagando aún así no los permitían acceder a la totalidad de los flujos que debían en el mercado único electrónico eso estuvo muy bien y demuestra voluntad de pago pero bueno son dos empresas hay muchas OEN de muchas empresas distintas y vamos a ver si todas se comportan de la misma manera así que con cuidado en eso y me parece que ya de buenos hablamos bastante PBI PBA 25 ya lo nombramos que tienen rendimientos interesantes así que creo que de bono ya estamos ¿no? vale y pasemos no, no me parece súper claro y aparte así no se hace tan largo y la gente que está esperando los galpones bueno ahí pasamos para ese lado me parece que está muy claro igualmente motivo a la gente a que si tienen dudas preguntas y demás nos hagan los comentarios que con Gus siempre los respondemos así que bueno que nos comenten que nos hagan las preguntas que necesitan saber obvio además está decirlo que nosotros estamos siempre siempre que nos pueden siempre que nos pregunten algo respondemos en el chat yo creo que no tengo preguntas sin responder así que bueno pasamos a galpones vamos a ver a Kark que no sé si lo estás viendo en la pantalla Carbocolor que yo le digo Carbocolor Carbocolor lo estoy viendo perfecto bueno cambié el diseño de los gráficos me pasé al blanco mirá si no se ve muy bien y porque la verdad que me aburrí del negro estaba buscando algún otro color de fondo pero por ahora me parece que me voy a quedar con este con Carbocolor pero bueno lo vamos a ver en diario después pasamos a semanal fíjense como uno puede con la media de 21 no la puede superar acá lo vemos está complicado y se está manejando en este retroceso de FIBO desde toda esta suba que tuvo desde que se empezó con el rumor de que unos árabes la quieren comprar te acordás que salió en todos lados que al final no sé bien en dónde quedó eso pero llegaban a pagar hasta 6 pesos por acción el tema es que el mercado no lo acompañó vamos a sacar el FIBO es que no hay que darle bola esos rumores son todas cosas todo verso todo verso ¿no? manipulación de galpones manipulación de galpones bueno vamos a ponerle el indicador soporte y resistencia lo voy a ampliar acá para que se vea más grande parece que está en una zona de soporte acá en los 2.59 y rebota ya lo tocó varias veces pero bueno la media de 21 vimos ahí que no la puede superar la vamos a volver a poner fíjense desde que la perdió allá el 26 de octubre o sea casi casi un mes que la perdió y no ha podido volverla a superar y metió varios pullbacks además acá mirá esta mecha horrible por encima cierra abajo mirá que lindo sombrero todo lo día la toca parece salvo acá la tocó todos los días la media de 21 lo cual no me gusta mucho porque muestra una debilidad importante no eso es cierto pero bueno se ve que ni bien la sub ni bien la logra romper me parece que ahí sí y podemos venir de nuevo acá 3.26 a máximos ese soporte estático en los 2.59 que parece que también lo está bancando bastante o sea está por definir o rompe ese piso o rompe la media de 21 sí hay que estar atento porque bueno si llega a perder este valor para los comprados por lo menos nos podemos venir acá a la de 200 a la media de 200 que la tenemos en 2 pesos iba a decir 2 dólares mirá en 2 pesos este ni me hace falta no me van a pedir que lo analicen CCL no sea malo imaginate si valiera 2 dólares vuela claro si valiera 2 dólares pero bueno no me hagan analizarla en CCL les pido por favor porque no sé cuánto cero vamos uy para qué pero bueno esto es lo que tenemos en Carbocolor Carbocolor que grande Carbocolor acá tenés otro soporte 1.50 pero bueno esperemos que nos llegue a esos valores vamos a ver los indicadores rapidito bueno el RSI acá en la zona de 40 puntos este por debajo de 50 si podemos decir que es bajista el Concorde acá el Concorde nos dio parece que hubo compra de manos grandes pero bueno después el activo subió un poquito más te terminó cayendo el único que parece alentador es el MACD es el único indicador que realmente te dice pucha mira acá se puede armar algo interesante este es linda la divergencia al sistema que parece estar haciendo del MACD no viendo el papel como se está moviendo pero bueno igual también está débil está todo débil el volumen también parece como muy bajo el volumen el volumen en los galpones siempre es débil pero bueno vamos a verlo en semanal vamos a ver cómo está con la ponderada de 30 Stan Weinstein bueno está lejos de la ponderada pero bueno en semanal ya parece que está en zona de soporte fíjense acá podemos marcar una línea de tendencia sí pero el MACD está dando venta el MACD está muy feo sí el MACD está realmente muy feo acá lo vamos a sacar de nuevo este ahí opa se me volvió a correr la puta ahí está ahí estamos así que bueno está en una zona de pareja de soporte pero bueno el MACD no está no está bueno como bien dijiste Andy fíjate acaba de dar cruce en semanal eso es bastante bajista así que bueno vamos a ver qué resuelve la semana que viene pero si el MACD sigue corrigiendo o sea sigue tirando histogramas crecientes a la baja y el activo sigue lateral eso sería bastante positivo que descompriman los indicadores con el papel lateralizando y esperando a que se acerquen las medias móviles una señal bastante alcista pero bueno vamos a ver qué nos depara esta semana y seguimos con otro galpón me parece muy bien que es lo que hemos seguido a ver Molinos Río de la Plata vamos a verlo primero en diario así mantenemos un orden como dice siempre el profe Jorge Fedio después de una crisis lo primero es llenarle el changuito así que qué mejor que una empresa de alimentos es algo que él repite bastante y aparte esta vez no es solo una crisis local sino que es internacional y Molinos Río de la Plata exporta alimentos o sea que no solo van a llenar el changuito los locales sino que en todo el mundo lo cual la vuelve interesante muy interesante empresas que producen alimentos no solo a nivel local sino a nivel mundial en los próximos años me parece que se va a necesitar mucho de ellas más en un contexto donde creo que la gente va a ser más pobre mucha gente perdió su empleo y quizá ya no es tanto el telefonito de última generación sino tratar de comer para subsistir más allá del software y las tecnologías que tanto nos atrapan incluyo el tema de esto es algo vital y fundamental que son los alimentos pero bueno míjense como respeta la EMA de 200 no perdón creo que esta es la media simple de 200 no la quiere perder esta zona que siempre hablamos con Andy 80 81 que es la zona de compra pero bueno por otro lado tenemos acá que no puede con la EMA de 21 no la puede superar sigue bajista pero interesante la negra que ahí está como soporte importante y mira no la pierde desde abril del 2020 muy interesante no la quiere perder parece así que vamos a ver también la de 100 ya que estamos que es la amarilla dale que también la tiene por debajo no sé si se llega a ver bien si no le vamos a sacar el soporte de resistencia se ve la amarilla también que no tenés más el fondo negro tenés que poner colores que contrasten más colores más fuertes claro no tanto el amarillo sino quizá un naranja tal vez un naranja yo no soy muy bueno con los colores por eso siempre me critican las diapositivas en los cursos pero bueno los famosos powerpoint pero bueno acá con la naranjita queda un poquito mejor también la media de 100 es otro obstáculo que debe superar vamos a ver acá el MACD que nos dice bajista acá como que amagaba a dar compra hasta dejó un histograma positivo pero después otra vez para abajo feo feo muy feo a ver que nos dice el Concorde bueno algo de compra de manos grandes pero bueno la montaña está bajista vamos a verla en semanal Andy que pasa con nuestros morinos Río de la Plata y también por debajo perdió la ponderada de 30 no la puede superar el MACD también sigue en caída sigue en caída pero bueno está en una zona de precio interesante ¿no? sí esta zona que también acá se ve que fue algo parecido a lo que vimos recién en CARC ¿no? zona de precio este que parece atractiva porque es una ex resistencia acá que no pudo en su momento no pudo superar y ahora sí cuando la superó acá como parece que la estuviera haciendo una especie de throwback o pullback como dicen algunos pullback positivo claro está pullback tranqui cuando viste que baja che está bajando no tranqui que está pullback pero en realidad es throwback es la costumbre de decirle pullback a todo cuando en realidad pullback es cuando pierde el soporte y lo va a buscar cuando rompe la resistencia y va a buscarla los libros de Artel dicen que se llama throwback ¿no? cada uno igual lo puede llamar como quiere pero bueno igual que parecido a Kark en este sentido ¿no? como que parece que están en un soporte de largo plazo ambas pero los indicadores están más feos que no sé claro tiene que definir la bruja cachabacha pero bueno vamos a ver qué pasa ya que estamos con alimento vamos a ver una de las favoritas de los galponeros locales que ya no es tan galpón porque entró al índice rofex el índice rofex que es similar al merval pero no igual tiene a Mori entre sus líneas así que bueno acá parece está en este mini canal que empezó a armar acá lo perdió pero lo recuperó con volumen acá no llegó al techo pero bueno parece que está yendo a buscar acá la media de 21 y de 55 perdón y de 100 aunque la vela que dejó en diario es bastante fea el volumen al alza es alto pero bueno cuando baja el volumen no es tan atractivo perdón mejor dicho el volumen viene en baja pero bueno vamos a ver qué pasa está interesante igual sí está interesante pero bueno el MACD en diario no es muy optimista histogramas decrecientes el Concorde muestra venta de manos grandes acá la montaña la media de la montaña parece querer perderse vamos a ver a mí mucho no me está gustando pero bueno vamos a verla en semanal yo a priori preferiría mirarla de afuera Mori en estos valores está arriba de la pondera de 30 eso es bueno en semanal es un poquito más atractivo la gran y querida Morixe Morixe hermanos pero vamos a ver acá el MACD y el MACD bueno acá también histogramas decrecientes hace 3 semanas eso es bueno eso es bastante bueno y el Concorde también nos muestra venta de manos grandes no la veo mal no la veo tan mal y si rebota bueno un objetivo puede ser los 20 con 14 que acá fue un máximo anterior acá por ahí estoy dibujando una especie de diamante no lo sé yo este quiero tratar de ser optimista pero la verdad que los gráficos de Mori no están muy buenos vamos a ver si se puede armar algo acá sí pero yo veo en un por ahora en tendencia alcista por ahora en un canal alcista ahí de corto plazo en un mediano plazo mientras no rompa esa línea que estás trazando ahora Rosa me parece que no está mal claro vos decís que mientras mantenga esa línea estamos bien sí y sí y el MACD se está queriendo dar vuelta fijate sí en semanal parece más linda que en diario pero bueno lo que no implica que pueda venirse acá a la zona de 15 con 20 y el techo del canal 20 con 35 bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con nuestra Morix hermanos vamos a ver algo vamos a cambiar de rubro a ver se van a decir este es un goloso todavía no comió tiene hambre entonces me hace ver todos empresas de alimentos pero bueno vamos a ver TGLT querida TGLT como la pide todo el mundo siempre la piden a la reina de la manipulation la reina de la manipulación pero bueno vamos a tratar de de sacarle algunas emas después las volvemos a agregar le vamos a sacar el soporte y resistencia pero bueno fíjense acá esta EMA que les dejé que es la de 100 perdón esta media móvil que es la simple de 100 fíjense qué tan importante es para el activo una vez que la superó perdón esto está en semanal mala mía aunque ya que estamos lo vamos a ver en semanal porque se veía interesante miren media móvil de 100 en semanal una vez que la superó no la volvió a perder 100 semanas y acá que fue resistencia en semana esto está en semana acá también este acá también fue fue soporte hasta que lo perdió un nuevo método el de que se veía y es ver en semanal la media de 100 guarda la media de 100 en semanal parece que está interesante sí vamos a sacarle estos redondelitos amarillos que no me acuerdo por qué estaban este acá también fíjense fue soporte después resistencia acá dejó mecha bueno una vez que la rompe parece que le cuesta perderla pero parece interesante este a ver los indicadores vamos a cambiar el orden ya que estamos en semanal bueno el MACD feo caído se cae del mapa Concorde muestra venta de manos grandes hace rato este acá solo compraron los minoristas en el famoso ampome cósmico ahora vos fijate eso que interesante porque muchos papeles lo muestran y que es manos grandes vendiendo un montón y minoristas comprando o sea es como que hay una divergencia a ver si las manos grandes huyen es favorita si los minoristas compran y a mí me suenan pome y a mí también pero bueno puede haber excepciones como siempre las puede haber siempre hay excepciones así que bueno podemos decir que acá hay una línea de soporte y que está como en un mini rango lateral bien así que bueno resistencia 7.90 8 y un piso de 5.30 5.20 aún así los indicadores semanal no están bien vamos a ver qué dice la ponderada de 30 están apenitas por encima pero bueno no parece ser muy fiable así que bueno vamos a pasar a una comprensión diaria más chica a ver qué nos dice bueno el rango acá se ve un poquito más claro vamos a sacar esto y le vamos a agregar el soporte y resistencia a ver si me marca algo similar bueno bastante parecido acá en 6.80 tiene una resistencia fuerte también de GLT esto ya estamos en velas diarias recuerden piso fuerte en 2.81 me gusta me gustan los 5.20 5.20 como para ir a 6.78 bueno y si sigue 7.87 y después bueno acá fue una suba terrible aunque si no vemos dólares pasa la aclaración que no deja de ser un galpón no deja de ser un galpón el volumen es paupérrimo muy bajo volumen la media de 100 siempre acá también haciéndose presente claro bastante importante acá la perdió la tiene ahí vamos a ver la de 21 y la de 200 bueno están todas parecidas me parece que está abajo de la de 21 y de la de 50 y la de 100 vamos a ver solo con la de 200 y está por encima todavía y no la pierde parece que no la quiere perder vamos a sacarle el soporte de resistencia y vamos a sacarle la línea de tendencia para que se vea solo la media móvil fíjate Andy la de 200 se va recostando ahí y rebota que la pierda sería bastante traumático me parece ahí sí podemos tener una baja fuerte si pierde la zona de la de 200 al menos la de 5,20 a estar atentos ahí a ver qué hace claro puede irse a priori hasta acá 5,20 que justo por donde está la EMA fíjense 5,26 después bueno parece que el otro soporte de referencia puede ser acá en esta zona 3,90 4 y si no 2,89 a ver a menos que haya algún driver negativo importante o que el verbal desplome algo así no debería romper ese soporte no, no debería aparte estamos hablando de que es una empresa en pesos que siempre pierde plata siempre que sale en el estado de resultado siempre es con pérdidas así que bueno ¿y cómo no quiebró todavía? hubo mucha chamoja en el medio muchas cosas raras la anterior administración bueno había vendido unas ON que eran reconvertibles en acciones yo muy en el tema no estoy pero ahí había había habido algo un poquito sucio no me gustó yo me acuerdo que en su momento ahora no recuerdo bien pero en el 2018 lo había estudiado el tema y no estaba bueno pero bueno esa deuda después como se reconvirtió en acciones no pasa nada no fue exigible así que bueno pero sí la verdad que vienes perdiendo seguido tuvo que vender un terreno hace poco había vendido algo había vendido no recuerdo qué si era un terreno o unas oficinas y bueno con eso medio como que había acomodado los números pero los resultados por ahora le siguen dando mal así que bueno mucho cuidado una vez alguien me dijo ojo con TGLT que puede llegar a valer cero en algún momento pero como bien dijiste Andy la pregunta no está mal pero bueno mientras siga teniendo activos que reventar subsistirá supongo que especularán que en algún momento no me deja muy tranquilo igual eso no 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 para invertir en este papel yo no no es un papel que me guste para largo plazo la verdad que no lo que no significa que nos pueda dar en algún trade una buena ganancia pero no es como para irse a dormir no es un McDonald's o Apple eso creo que está más que claro pero bueno vamos a ver la script queremos ver algo del Bitcoin que se recontra revoló y la reperdí y yo me bajé muy pronto del barco no te bajaste bien igual o sea esta voladura está totalmente distorsionada digo no no había manera de adivinar esto va perdón de preverlo fue adivinar el que se quedó porque ya habíamos analizado la semana pasada y estaba en zona de toma de ganancias que haya seguido el hecho la verdad ya es timba obvio vamos a verlo en negro ya que estamos vamos a cambiar de color de nuevo y lo vamos a arrancar a ver un poquito más en semanal fíjense ya estamos en zona de máximos la verdad es que se recontra revoló justamente lo puso en negro porque las líneas de tendencia me acordaba que estaban en blanco y se me iba a hacer muy difícil encontrarlas ¿por qué se voló así? ¿cuál fue el motivo no hubo un motivo claramente porque se hayan volado el tema es que hay mucho excedente de liquidez entonces este activo las cripto como el oro suelen ser vistas como refugio valor los que son fanáticos de las criptomonedas les encanta que es un activo perdón una moneda que no es regulada no es que hubo algún driver digamos por análisis fundamental que diga che se vuela sino que es pura oferta y demanda no es que hubo una noticia o si la hubo yo no estoy al tanto de ella así que se ve que no fue de una gran magnitud sino hubiese salido en todos lados pero la verdad que fue muy explosiva la suba fíjense donde tenemos la ponderada de 30 mirá mirate esto la tenemos en 12.000 12.000 dólares no lo culo está muy está muy sobre extendido fíjense que el activo puede corregir desde acá hasta la ponderada de 30 tranquilamente tranquilamente y seguiría y seguiría siendo un activo bajista del cual no tendríamos por qué vendernos y estamos hablando de un 34 perdón alcista tendría siendo un activo alcista y tenemos un 34.59% de baja hasta la ponderada de 30 es mucho lo que no significa que tenga que bajar y puede seguir subiendo y seguir volando hasta el infinito que loco la verdad nunca compré criptos pero ver estas cosas me asusta o sea que uno no pueda vislumbrar para donde va porque claro toda la gente que esté comprando ahora porque cree que huela y ya en el pasado pasó fijate el pico anterior cuando hizo el máximo mirá toda la baja que se comió después claro yo igual no sé si es muy probable que esto ocurra que baje de nuevo siempre está el que en el grupo dice yo lo espero en 7.000 para mí vuelve a 10.000 como volver puede el tema es que bueno la demanda es más alta que hace un par de años y la oferta incluso con el tema halving va bajando por eso hay cada vez menos bitcoin cada vez hay más dólares pero no sé si eso justifica una suba de este estilo de una forma tan rápida para mí no pero bueno son las reglas del juego estamos en zona de resistencia hay que estar atento por ahí la semana que viene están 25.000 pero pero bueno no ninguno tiene la bola de cristal no pero la probabilidad dice que no debería ocurrir eso no debería ocurrir bueno a mí va a causar gracia a mí hace un mes una amiga me preguntó para vos el ricón va a volver a máximo y le digo sí y cuándo qué sé yo no sé no tengo idea cuándo es como el famoso che para vos tal acción va a subir y cuánto tiempo puede tardar en llegar a ese precio y no sé qué sé yo qué sé yo cuánto y bueno al final tardó menos de un mes en llegar a máximo pero podría haber tardado años así que bueno ya estamos en zona de máximo vamos a ver qué pasa con el bitcoin pero bueno a priori parecen más atractivas otras criptomonedas a ver otras las famosas alts como por ejemplo el bitcoin que acá sí nos vamos otra voy a pasar al blanco perdón el ethereum vamos a volver al blanco vamos a volver acá al blanco eso grande qué velocidad en semanal fíjense en semanal dónde rebotó hermoso aparte gran vela alcista rompiendo una línea bajista dinámica muy interesante sí pero tenemos la ponderada de 30 ahí yo particularmente estoy comprado en ethereum hace un tiempo que me pasé bitcoin a ethereum perdí la suba agarré la suba del ethereum claro que tuvo esta semana pero bueno en cuanto a porcentaje está muy lejos de tener de cerrar el bitcoin ahora espera esto es ethereum contra bitcoin si subió quiere decir que subió más el ethereum que el bitcoin o que bajó menos o que bajó menos pero en este caso como el bitcoin subió para que acá sea una vela verde el ethereum tendría que haber subido más claro en este caso el ethereum subió más que el bitcoin exactamente en esta semana pero bueno son varias así que bueno ahora lo vamos a ver la ponderada de 30 fíjense acá pero pará vos estás llorando porque te perdiste la suba del bitcoin pero agarraste la del ethereum pero yo hace semanas me pasé Andy y no me pasé esta así que lleva un poquito más de esto tiene un poquito más de historia pero sí la verdad que sí soy de llorar bastante y más cuando me pierdo subas como la del bitcoin pero bueno vamos a ver los indicadores en semana y nos pasamos a diario vamos a ver el MACD y el RCI bueno el MACD está un poquito acá como queriendo pegar la vuelta eso está bueno tiene el primer histograma decreciente y encima en semanal donde tiene realmente una injerencia más alta que en diario los indicadores creo que son más fuertes en semanales todos lo mismo que las tendencias etcétera siempre es el bosque contra el árbol el RCI es más lento pero tiene menos ruido tiene menos ruido el RCI rebotó en una zona de soporte esto es algo que yo me acuerdo que hacía mucho antes en mis primeros años de trading donde le hacía T al RCI y lo comparaba con el activo así que bueno parece que quiere rebotar ya está arriba de los 50 vamos a verlo en velas diarias ¿qué les parece? ¿qué les parece? no disponible como no disponible no sea malo vamos a ver la EMA de 21 ya la rompió rompió la EMA de 21 en diario y el triángulo acá se ve mejor estas dos velas con buen volumen y mirá acá el soporte como lo respetó en comprensión menor el tema es que en comprensión menor hay detalles que vemos que están buenos que quizá en semanal pasan de largo eso también hay que decir para mí la oportunidad es pasarse que bueno yo lo vengo diciendo hace tiempo pero bueno en el medio se me voló mucho más el BTC que el Ethereum claro o sea es una suba esta suba es en Bitcoin no en dólares porque puede pasar que el Ethereum llegue acá y que nosotros en dólares ganemos poco o nada y que sea exclusivamente una caída abrupta del Bitcoin así que cosa que yo creo que si el Bitcoin ya se pelota es muy probable que el Ethereum no vuele de hecho va a bajar también quizá baje en una comprensión menor pero bueno ahora lo vamos a ir a ver ahora lo vamos a chusmear el Ethereum contra el dólar ahora en un ratito vamos pero bueno está muy alcista vamos a ver las otras medias rompió la de 200 también que es la negra esto es muy buen dato que encima acá había sido había sido resistencia fíjate acá fíjense acá o sea que eso como para hacer el gran arbitraje de monedas en este caso lo que nos está diciendo es vender Bitcoin y pasarte al Ethereum ¿por qué? o va a subir más el Ethereum o cuando corrijan va a corregir menos sería esa la lectura exactamente exactamente Andy entendiste todo como dicen los millennials pero fíjate fíjate acá la media la media de 100 perdón que es la negra que importante fue acá no la pudo superar dejó mecha y acá no solo que rompió esta línea de tendencia bajista este triángulo sino que encima rompió la de 200 también y acá tiene la de 100 que también fíjese fíjense acá que fue un escollo importante fue un buen soporte y después nunca más la pude recuperar así que bueno ahora va a buscar la naranjita ahora vamos a buscar la naranjita que es la de 100 cuando llegue ahí vamos a ver ahí que pasa y vemos que pasa vamos a sacar las medias vamos a ver el soporte y resistencia que me marca bueno rompió una rienda de resistencia y justo mirá es por donde estaba la de 100 me parece no está un poquito más abajo de la de 100 pero bueno o sea tiene recorrido bastante más que el otro porque aparte el Ethereum vamos a verlo ahora vamos a verlo quiero mostrarlo en velas mensuales la paridad de Ethereum fíjese justo está en un piso y esta técnica está más que interesante también para arbitrar papeles del mismo rubro por ejemplo poner los bancos y lo mismo y podés hacer el mismo análisis interesante para aquellos que les divierte hacerlo para vender no sé por ejemplo banco francés y Galicia entonces vas viendo cuando uno se pone con esto de compararlo cuando uno se pone más bajista que el otro o al revés más alcista podés saber en cuál de los dos bancos entrar muy interesante la estrategia eso lo hacen muchos en las criptos más normal con las acciones no tanto pero yo sé que bastante lo hace y que arbitra Galicia Pampa por ejemplo que nada que son dos rubros distintos pero hace un par de semanas a varios analistas leí que decían che qué cara que está Pampa contra Galicia Pampa ya subió mucho pero bueno son dos rubros distintos pero aún así mostraban el gráfico como que se movían en un canal lateral y que generalmente llegaba a un punto donde cuando Galicia subía mucho y Pampa estaba relegada y se acomodaba después y viceversa y ahora se vio que bueno Pampa estaba más sobreestirada y Galicia está como más tranquila pero bueno fíjate en velas mensuales en Bitcoin y estamos lejos del máximo claro pero bueno vamos a ver ETH contra dólar dale porque alguno me va a decir che pero si Bitcoin se hace pelota y yo en Ethereum quizá gane contra Bitcoin pero yo quiero ganar contra dólar bueno este está en mensual pero bueno vamos a arrancar en mensual vamos a hacerlo al revés y veamos el recorrido que tiene hasta máximo perdón esta no es mira si hacemos Ethereum contra pesos argentinos y después vamos a hacer Bitcoin contra pesos si querés pero mirá no tiene ningún sentido el Ethereum contra dólar tiene un upside a máximo mucho más alto que el del Bitcoin que estaba ahí ya claro por eso acá vemos la relación esa que teníamos en el otro claro o sea 148% de upside para volver a máximo igual que el Bitcoin es bastante ¿no? la verdad que es bastante así que bueno vamos a verlo en una comprensión menor y vamos a cambiarle el color vamos a volver al negro porque acá las líneas de tendencia están en en este dibujadas con blanco no sé si no la vamos a poder ver vamos a sacarle el soporte dinámico así que bueno también rompió este mini canal que yo tenía dibujado vamos a ver ahora después los objetivos hasta dónde puede llegar se pegó una linda voladura se pegó una muy linda voladura ¿no? vamos a agregarle las medias bueno estas son las de largo plazo están bastante sobre extendidas la celeste también que es la de 21 también estamos bastante lejos de la de 21 entonces parece que no es buen momento para comprar ¿no? porque estamos bastante alejados de la media de 21 o sea el activo un 18% puede corregir hasta la media de 21 reacciona lo mismo que con las acciones es decir si está muy alejada trata de acercarse a la media y si en algún momento debería irla a buscar sí pero bueno eso no es muy alentador que digamos claro este así que bueno vamos vamos a verlo acá un poquito más corto vamos a ver los indicadores el índice RSI y el MACD ah mira ya los tenía ahora lo vamos a sacar vamos a sacar estos dos bueno el RSI también zona de sobrecompra interesante interesante también todo nos anuncia que si estás comprado no sé si querés mantener ok pero lo que sí no hay que hacer es entrar a esta altura y comprar a esta altura es muy riesgoso una locura muy riesgoso parece muy riesgoso bueno el MACD recontra sobreestirado mirá lo que es ese histogramo por Dios y estas velas no terrible este tremendo pero bueno vamos a verlo en semanal también la ponderada de 30 está bastante alejada pero me parece que acá estamos llegando a una zona de resistencia y parecería a ver prendete el support loco Waka no funciona con bitcoins con criptos digo no no funciona funciona pero en temporalidad diaria nomás pero no me lo va a tomar porque como es bastante son cotizaciones bastante antiguas o sea las viejas pero bueno acá creo que la zona está acá el 800 esa puede ser una buena zona objetivo y acá en 626 también veo que hay una linda zona de ah no para acá y estamos en una zona de resistencia 575 un poquito más arriba acá también que acá metió un throwback y acá fue un pullback la zona de 628 en semanal en semanal es otra cosa fíjense que es otro gráfico llegó a valer 1412 dólares y hoy vale 575 o sea tiene para triplicar todavía tiene mucho recorrido hasta máximo muy distinto pero bueno fíjate el que el que la compró allá arriba te querés matar y si no ajustó stop loss está complicado el tema es que bueno es muy como dice no me acuerdo como se llamaba este yo leí un libro de este señor histórico de la bolsa no me puedo acordar que dice no hay nada más fácil que venderle un activo a un inversor mostrándole cuánto subió en el pasado entonces después de haber visto toda esta suba uno piensa que se va al cielo y es muy fácil entrar más que nada para el novato que ya tiene poca experiencia y poco conocimiento psicológicamente quiere entrar y no perderse la suba y el no tan novato también porque psicológicamente de hecho lo más difícil en la bolsa es la gestión monetaria el money management y la parte psicológica al menos ese es mi punto de vista para no caer en estas trampas pero bueno esta vela verde hermosa en semanal habla por sí sola así que bueno vamos a ver otra dale vamos a ver ADA ADA contra dólar Cardano vamos a verla en diario esta compré el otro día un puchito también por suerte viene bien vamos a ponerle la la EMA de 21 que también bueno bastante sobreestirado rompió este triángulo lo que tanto hablábamos nosotros va a esta bandera no llegó a este piso mira como se vuelve también indicadores en unas bastante sobreestendidos R6 en sobrecompra el MACD el MACD también muy similar al de Ethereum estas son las famosas alt la dominancia de Bitcoin también estaba a la baja después vamos a hablar un poquito de eso porque se los voy a tener que explicar si no no me van a entender y no tiene sentido pero bueno está en una zona también llegando a una zona de resistencia acá por los 15 vamos a ver qué pasa está subiendo en este momento porque como sabrán las criptos nunca duermen así que esa es la parte buena que uno puede ingresar en todo momento y acá 15.29 parece zona de resistencia si no los 17 pero bueno el volumen es bueno parece genuino acá dejó mechazo pero bueno parece que que sigue galopante yo suelo verlas más en una hora y en cuatro horas pero no es la no es la idea de este video pero bueno vamos a verlo en semanal dale vamos a sacarle acá vamos a sacarle poner la ponderada de 30 que la rompió con una vela hermosa también zona de resistencia acá se ve más claro el MACD en semanal está lindo está interesante aunque por encima de cero apunta a dar cruce el RCI todavía no llegó a la zona de sobrecompra este mirá lo que es esto por Dios se mueven muy fuerte los activos acá así que hay que tener cuidado con eso pero esta zona de ADA parece que que es una zona a la cual le tenemos que prestar atención ¿no? hay el pico que hizo allá en los cuatro no en los 0.20 más o menos un poco más atrás dale un zoom out a ver este para que le quise sacar el ¿en dónde querías ver el pico? ¿me dijiste? ah más para atrás en 20 acá por ahí ese que está ahí el mechazo verde ese el mechazo verde este podría ser una zona objetivo de corto plazo interesante pero bueno también tuvo máximos mirá el de ahí arriba ¿el de qué es? ¿en 50? ese es peor el este también ese es peor 0.40 mirá 0.40 ese va a ser durísimo pasarlo si se acerca de nuevo ese este va a estar duro también vamos a marcarlo y después bueno los máximos históricos que se dieron todos juntos con el bitcoin ¿no? en la misma fecha no sé si se acuerdan principio del 2018 que casualmente tiene que ver con los máximos históricos del merbal en dólares ¿no? este no sé si te diste cuenta de eso Andy pero bueno después bueno lo que pasó básicamente en el 2018 la suba de tasa de interés de la FED que golpeó a casi todos los activos del mundo en especial los emergentes bueno las cripto también ¿no? porque lo que se apreció fue el dólar este entonces bueno las cripto no dejan de ser otra moneda pero acá la upside que tenemos es todavía más interesante que en Ethereum porque acá multiplicaríamos por 10 está 0.14 claro y el máximo histórico es 1.40 o sea si vuelve a máximo estamos hablando de que se multiplique por 10 y llegó a valer nada 0.02 o sea el que compró acá y sigue el que compró el mínimo y sigue acá multiplicó por 7 en compró en marzo del 2020 y multiplicó por 7 en menos de un año muy interesante pero bueno son activos bravos ¿no? o sea no son para cualquiera hay que mancarse la volatilidad eso no es que uno con eso no es porque uno sea más capo ni nada sino que depende del perfil de inversor de cada uno hay gente que es más conservadora y no está mal y tampoco está bien que lo sea sino que simplemente son así una característica una característica y bueno uno tiene que acomodar su cartera de inversión al riesgo que uno esté dispuesto a querer correr ¿no? pero bueno interesante y vamos a ver uno que todavía es peor que estuvimos viendo en la semana que estuve tradeando yo ya no tengo posición la sorpresa de hoy que se llama Sushi yo la verdad es que lo empecé a ver por una cuestión de Sushi dijiste que interesante el nombre acá les había sacado el volumen para que se vea mejor pero bueno vamos a verlo acá en semanal ya que estamos acá le dibujé unas líneas de tendencia no le den pelota por ahora tiene poca historia en este en este exchange al menos no sé cuándo fue que arrancó no tengo idea tendría que averiguarlo pero llegó a valer 12 dólares con 52 y hoy está en 1 dólar 70 arrancó en septiembre una cosa increíble sí en este exchange sí pero bueno la media ponderada de 30 ni siquiera la podemos ver porque claro es un activo que tiene poca historia de hecho esto lo ven así porque yo lo solía ver en una hora fíjense yo cuando suelo ver estas criptos tan volátiles para traderla veo el gráfico en una hora y utilizo esta comprensión porque me es más fácil o sea en diario se mueve mucho y en media hora no lo podés seguir es imposible pero en una hora donde yo me siento más cómodo para trader las cripto pero bueno la volatilidad que tuvo también 0.65 centavos el 12 de noviembre estamos a 22 subió el doble subió un 100% 10 días ¿quién crea nueva moneda? porque esta si arrancó en septiembre alguien la inventó ¿de dónde salen estas monedas? y eso eso lo explican bien los muchachos en el curso de introducción a Bitcoin y las criptomonedas que da Martín con Fernando que está muy bueno el curso así que mucho no los voy a espolear les recomiendo que lo hagan y se explica todo esto en detalle pero bueno la minería como se dice de las cripto tiene su historia Andy y es bastante interesante pero bueno siempre y cuando aparezca un comprador la cosa va a ir bien si no aparecen compradores los precios se desploman pero bueno acá estamos parece en zona de soporte y resistencia fíjense zona de resistencia clara en esta en Sushi se llama así la pueden encontrar en Binance entre otros exchanges la verdad me dio muchas alegrías esta semana muy arriesgado muy arriesgado y es muy volátil no si Adal es arriesgado esta es aún más porque la verdad que como oscilan los precios en este tipo de activos imagínense que el Bitcoin como se mueve estos son todavía peores claro pero bueno mucho más que ahora podemos verla en diario también mucho no nos puede mostrar porque como tienen poca historia claro no es tan sólido tampoco hacerlo cuando tiene tan poca historia no parece que achicar la comprensión yo lo veo en una hora más que nada por ese tema pero bueno vamos a limpiarlo un poquito y le vamos a poner los indicadores que los saqué recién para que esté lo más limpio posible vamos a ver el RSI que siempre aparecen por duplicado vamos a sacar uno bueno el RSI no llegó a la zona de sobrecompra recordemos que estamos en velas de una hora tiene recorrido todavía y el MACD bueno si el MACD recontra el cista ¿no? que son esos histogramas aún así tiene recorrido ¿no? porque esto se puede ir como vimos de acá está debajo de cero las medias móviles así que pueden subir bastante puede seguir subiendo pero bueno como vimos acá está en zona de resistencia vamos a ver qué pasa si logra romper por ahí vamos un 80 pero bueno son activos muy riesgosos ¿no? yo se los decidí mostrar más que nada fíjense que ni siquiera lo tenía en escalas más altas como para que sepan que hay y hay un montón está lleno ¿no? bueno para los que les gustan los galpones de criptomonedas en este caso y un poco de todo así que bueno no tengo mucho más les ofrezco por último vamos a verlo si quieren sushi contra bitcoin a ver y después con esto vamos cerrando bueno muy poca historia y muy poca liquidez vamos a ver si lo podemos ver en otro exchange este no se olviden que los exchange también cambian los precios ¿no? vamos a verlo en Binance que Binance sí Binance igual es tanto lo que se mueve no la diferencia puede haber diferencia pero no tanta no no tanta hay muchos que hacen arbitraje con eso incluso con los exchange locales pero bueno acá parece que está luchando contra esta resistencia vamos a ver si logra posicionarse por encima bastante parecido al gráfico contra dólar bastante parecido bastante similar muy por encima de las medias vamos a ver hasta donde hasta donde sigue ¿no? bueno obviamente que si lo vemos también parece que acá estamos viéndole un exchange distinto así que realmente es una es bastante nuevita primero de septiembre del 2020 claro y bueno no muy poca historia ¿no? está como acá abajo en el piso a ver en cuatro horas si podemos ver algo distinto más de lo mismo el gráfico es bastante similar tiene recorrido obviamente pero son son criptos que tienen mucho riesgo mucha volatilidad bueno el MACD con histogramas no es para inversores novatos no es para inversores novatos o los que no son novatos pero bueno que no les gusta exponerse a tanta volatilidad y riesgo claro pero bueno vamos a ver qué pasa qué depara el futuro espectacular Gus la verdad es que de todo hoy me parece que los que nos están viendo no se pueden quejar tienen un montón de información es un video de hecho el de hoy para mirarlo varias veces hemos tocado un montón de temas vivimos un montón de papeles así que bueno nada ¿quedó algo en el tintero Gus? me parece que no me parece que no después bueno en la semana vamos a ir viendo a ver qué temas quieren que toquemos para por ahí hablar de algún tema específico por ahí quieren que charlemos algo de sintético que alguna vez yo se los había propuesto o cómo armar alguna cartera de bonos o hacer un estudio más profundo de obligaciones negociables que también me piden seguido bueno lo que podemos hacer Gus si te parece es armar una encuesta vos pasame los temas y los ponemos en una encuesta y que la gente vote a ver qué es lo que más quiere dale me parece bien así bueno que decidan ellos qué les gustaría ver no es mala idea ya que ellos son el público y yo siempre digo nos debemos al público Gus querido vos que ahora vas a armar un canal sin la gente que nos mira no existimos esto es literal eso es verdad así que hay que darle lo que ellos nos piden esto es así así que bueno estimado el Olivero vaya a seguir disfrutando de la tarde tal vez todavía está tiempo de ir a la costa porque no tal vez están ahí tomando la cervecita y te dicen venite que todavía nos quedamos dos horitas más listo quién te dice no es mala idea no es mala idea pero bueno yo ahora me quiero poner para tratar de decidir mi diseño de gráfico porque no me no me quedo ni contento con el blanco ni con el negro y no me decido por ahí en el chat me pueden asesorar con qué fondo fondo de qué color usar para los gráficos así que bueno en el chat siempre opinan de todo así que bueno a ver a ver cómo vas a encontrar tu propio estilo viste yo tengo las velas rojas velas rojas las tengo azules por ejemplo sí ya sé pero yo no encuentro mi estilo todavía y no me gusta ni este ni el negro y no me decido y no sé para dónde encarar de a poco a mí el negro intenté dos veces ya y no no me terminó de convencer por eso volví al blanco pero bueno ya encontrarás tu estilo estimado así que bueno muchas gracias a todos los que nos vieron hasta acá la verdad es un placer para nosotros hacer esta esta columna todos los domingos con Gus y poder traerles todo esto que no ven yo no veo otros canales de YouTube Gus que hablen que hablen sobre bonos que hablen sobre criptos de esta manera que lo traemos e inclusive galpones por ahí tienen alguno por ahí pero no este resumen que traemos nosotros así que espectacular lo que sucedió y lo que venimos haciendo cada domingo así que muchas gracias a todos los que nos ven gracias Gus querido por estar siempre acá y nos vemos el domingo que viene dale buenísimo nos encontramos el domingo que viene bueno querido nos vemos chau chau gracias a la comunidad nos vemos